La danza es un espacio de reflexión intelectual y fue el cuerpo el que decidió evolucionar en su capacidad de expresión. Así definió Evo Esotelo, directora de Danza UNAM, la transformación de esta disciplina. En entrevista con Otimex, con motivo del Día Internacional de la Danza, la maestra Sotelo comentó que esa transformación se puede observar en un bailarín profesional de primer nivel y en un bailador de la tercera edad que ejecuta un danzón. Es evidente que hay nuevas generaciones asumiendo el dedicarse a la danza desde un lugar de profesionalización. Y en este sentido, estas nuevas generaciones yo observo que realmente han logrado hacer ciertos cortes con respecto a la tradición que son importantes porque estos cortes o estas rupturas con respecto a la tradición entendida como una formación del bailarín, una formación del coreógrafo bajo ciertos cánones y convenciones que a veces pueden ser bastante rígidas, ya se ha ido disolviendo. O sea, creo que esta manera un poco de entender el estudio de la danza se ha expandido, se ha diversificado también. Y pues tenemos bailarines muy diversos, o sea, tenemos bailarines hablando con un cuerpo desde muchos lugares. Evo Sotelo detalló que el programa con el cual la máxima casa de estudios va a celebrar el Día Internacional de la Danza incluirá danza contemporánea, folclor mexicano, danza hindú, haitiano, baile de salón y cha-cha-cha, entre otros. Este año será la primera ocasión en que en un Día Internacional de la Danza tengamos una programación específicamente internacional. Entonces este año se destinó la Sala Miguel Covarrubias para una programación internacional de primer nivel. O sea, de verdad es impresionante pensar que vamos a poder ver a Igor y Moreno, un dueto radicado en Londres, pero conformado por un español y un italiano, los dos muy jóvenes, una propuesta muy interesante. Y para cerrar, dentro de la programación internacional tenemos a la compañía José Limón, que viene de... bueno, está radicada en Nueva York. La celebración del Día Internacional de la Danza se llevará a cabo el próximo domingo 29 de abril en el Centro Cultural Universitario que ha preparado un programa con más de 100 grupos con espectáculos gratuitos. Con información de Luis Galindo, guión Arceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!